¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Santa, santa, santo, santa, 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 santa! ¡Arriba! ¡Arriba, señores! ¡Vamos a poder, pues te quieres! ¡Arriba, los buenos! ¡Viva! Así que vamos a ver la banda bien prendida, sí, señores. Y ahí sientas que no puedes más, que en el nombre de la vida tu vida va a manejar. Si sientes que aquí no se queda, pero vas a tomar lejos de ti que creer. Si te vienes la mano, voy a mirar la risa. Las manos arriba, señores, están grabando. Ahora. Ahora. Levanta la mano, señores de Cascara. ¡Ya! ¡Vamos! 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 trabajando juntos, en este bonito lugar, y mi compañero de sonido, falloso, sonido santanero, bien insisto el poder, y la música totalmente en vivo, el gruposo López, buenas noches, entre la música, vamos, salta, 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 todo anda, el puño de la victoria, mira que bonito el caballito, el caballito arriba el ritmo, que bonito eh, que bonito el buen ritmo, los famosos caballitos, las tradiciones que le vamos a dejar a nuestros hijos, como pesa, los verdaderos mexicanos, si señor, estamos con los chicos más mexicanos, calla de mi madre, su padre, su padre, de todas las comisiones, tenencia a los chicanos, 100% mágicos, si señores, y el ser, ahí fue, con el latido vamos, ya para este santanero, yeah, santanero, en las cámaras, sonido payaso, en la locución, en vida, el ingeniero del Andalucía, con ser, ahí va, el espíritu, de todas las comisiones, no mancarino, en la Eine, parte uno, en moro, en el medio, entorno, en la demain, unabra de las comisiones, en lo muy que se siente orgullosa de sus raíces ¡soy bien! vamos haciendo la rueda haciendo la rueda, ¡vámonos! con eso lo realizamos, señores ¡con el mundo a la pista! ¡eso le queda un pito! ¡que moriré, soyó! ¡hícharé! ¡hícharé el padrino de video! ¡ahí, saludo para los papás! ¡para Alfredo y Rocío! ¡amí, dale papalopla! ¡es un tracón, los campeonatos! ¡es un tracón, los campeonatos! ¡yo quiero bailarona, eh! ¡ese grito, chamo, se se escuche! ¡fíjense gritos, no, de buenas, eh! ¡ese grito, que se escuche! ¡es un tracón! ¡es un tracón, los campeona! ¡es un tracón, el centro, señores! ¡es un tracón! ¡y acóntense! ¡es un tracón! ¡ah, no! aquí tenemos uno, eh! Vamos a bailar con el señal ¡Viva el fantanero!